Oh no, uno de los cañones. Vamos a mirar primero bien todo el terreno de juego. Tengo tres opciones. Donde estén los plátanos. No veo nada sospechoso. Nada por aquí, nada por allá, vale. Algo más arriba, ¿no? Esa moneda me interesa. He fallado. Uh, casi. Vale, no veo mucha más opción. Quietos. Sí que hay más opción. ¿Veis eso de ahí? El símbolo del fondo. Creo que tengo que apuntar al símbolo del fondo. Pero primero quiero los plátanos. O tal vez tengo que apuntar al símbolo del fondo aquí. Que está delante de mis narices y mirándome a la cara. Que te lo ponen cuando no es visible el barril al que tienes que tirar. Vale. Bien, quiero eso. Y no hay más opciones. No lo parece. 95. Me gusta ese número, pero me gusta más 100. No tengo más opción. Dame cinco plátanos. Vale, ahí están. Fantástico y maravilloso. ¿Podemos terminar de los barriles esto ya? Que esto es mucho más largo de lo que necesita ser. Pero mucho, mucho. Pero mucho, mucho. Me cago en la puta. Tengo dos opciones. El de más lejos. Ante la duda, el que sea más complicado. Uf. Y espérate que aún encima hay una prueba, ¿sabes? No se fían de mí. No se acaban de creer que lo haya hecho. Y dicen, por si acaso, vamos a alargarlo un poco más. ¡Barrilazo! Ah, y tengo que matar cosas. Es defenderme a mí mismo. ¡Sobreíbe! ¡A la cometida! ¡Pulsame! ¡Para disparar! ¡Cuac! Me han salido dos rondas de una. Me han salido más enemigos de los que me tenían que seguir por la puta explicación. Fantástico. Vamos a pasar a la explicación. No hay explicación que valga. No, 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 no. No expliques. No, no expliques. Me han salido dos enemigos de más. Aún así me han conseguido dar. Pero esto ha sido... Logro mío. Le acabo de dar. Que no, le acabo de dar. Que no, le acabo de dar. Que no, 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 no. Por querer pasar el diálogo que todavía no había aparecido más rápido. El ansia es buena 100% de las veces. Y no tiene ninguna implicación negativa en absoluto. En otras palabras, ups. Vamos, rápido. No tengo llames en el camino definitivamente. Y seguro que para hacerlo deprisa no voy a fallar nada. Y va a salir todo de verdad de deporte. Esto no se acaba nunca. No recuerdo esta puta ruta. Y al de lejos. ¿Qué hago en su padre? ¿A lo mejor no tengo que ir a por ese? A lo mejor lo trae en tren ese de casualidad. Vamos a tomárnoslo con calma. Tranquilamente. Sin apurar nada en absoluto. Casi la lío cuando, según digo eso. Porque esto es fácil. O casi lo vuelvo a hacer. Esta es una parte íntegra del juego con la cual, sin la cual, no podríamos vivir. Definitivamente. Sobre todo cuando son así de largos. Más largo es igual a más mejor. Oh, Dios. He fallado otra vez. Lo he visto que he fallado. Me cago en su... Si me paso ahí una milésima y se va un montón. Voy a probar a ir a por el de la izquierda. ¿Qué demonios? Dos fallos creo que ya es un buen toque de atención para decir... Prueba otra cosa. No va a ser que si la primera vez lo has hecho de casualidad. Porque es muy, muy, muy exigente ese barril. Pero total... A lo peor... Lo vuelvo a repetir. A lo mejor es que lo estoy haciendo mal y... La primera vez fue totalmente de casualidad. Y si eso pasa, tendría que repetirlo muchas más veces para llegar al de la derecha. Vamos a intentar descartar todas las posibilidades. Y eso tengo que repetir otra vez más. Es culpa vuestra. Yo escurriré la perdiz, todo lo que sea posible, y luego un poco más. Y así... Solo me puede salir bien. O gano, o gano. Y si pierdo, es culpa vuestra. Míralo, si no tenía que hacer esto todo este tiempo... Manda huevos. La otra vez tomó un atajo sin querer. A quien se le diga. Digo, parece demasiado ajustado esto. Y la primera vez pareció que entró de casualidad. ¡Bien! Todo eso definitivamente no ha ocurrido. Y se dispara con la B y no con la A. ¿Qué cosas? Y ahora darle a la A. Ahora sí que le damos a la A. Y ahora ya le podemos dar la B. Pero no antes. No antes. Que la ansia es buena generalmente, pero fíjate que esta vez no. Tío, te he dado. Sabes que te he dado. El juego está haciendo trampas. Que sí, que sí. Bienvenido a la zona bonus, barrilazo y esas cosas. Pero yo quiero ya matar a la... Me ha hecho el recorte. Tío, ese tío es invo... Ese tío me está haciendo matriz. Está haciendo con los cocos lo del... Lo de Neo así. Porque es imposible darle. O sea, me la ha esquivado el mismo. Tres veces ya. Voy a ir a por ti el primero. De alguna forma le he esquivado yo la hostia. O sea, que las gallinas que entran por las que salen. Pero juraría que el sistema de detección de daño... Funciona regular. Son los típicos minijuegos que no funcionan. Y entonces depende del azar. El resultado. Pero es que mira... Tienes el cañón aquí. O sea, en el pecho. Te está molestando más para respirar que a lo mejor el daño que te está haciendo. Pero creo que te estoy apuntando. Bienvenido a la zona bonus. Imposible darles. Uy, casi le doy a la B. Otro intento, sí, por Dios. ¿Cómo no os doy? ¡Hombre, le ha dado! Celebremoslo con premura. Y ahora ya, una vez que pillas el ritmo... Ya está hecho. Ya salen a ritmo todos. Con el ritmo todos los enemigos. Para irlos matando sin perder tiempo. Salvo ese de arriba que pensaba que estaba muerto. Pero no estaba muerto. ¿Cómo no lo he visto? Al principio con el ritmo todos a la vez es jodido. Pero luego es fácil. Si no... Pienso que los he matado, pero no los he matado. Joder, a ver que le había dado, seguro. Y así una y otra vez. ¡Qué divertido es todo esto! ¿Que pare girando a 360 grados? No. No funciona porque ya lo intenté la primera vez que probé este juego. Vamos. Inmediatamente. Es que son... Le atraviesan los barriles. Los cocos. Barriles. ¿Qué más da? Spamearé ligeramente más rápido al máximo. Que me acabo de recordar que esto se podía spamear súper rápido. Esto es una metralladora de cocos. ¡Eh! Que me quería esquivar. ¡Ea! Gastemos cocos como si fueran gratis. Que están de oferta. Joder. Me los quitan de las manos, señora. ¡Eh! Le he dado. He oído el impacto de que le he dado. Le he dado a alguno y no se ha muerto la primera vez. ¡Eh! ¿De dónde sales tú? Y me ha fallado él un golpe también. Estoy seguro que el de arriba le había dado. Este me ha esquivado las balas atravesándolas como el otro, pero... Al de arriba le he dado y el tío ha revivido con sus dos cojones. Estoy casi seguro. ¡Uh! Bien, he fallado el de abajo. No, no he fallado el de abajo. Pero también disparo rápido. Mejor que no disparo rápido. Muelte, 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 muelte. Muelte, muelte, que el de abajo me está buscando y que le le hago dinero. Algunas veces les tienes que dar dos veces, arbitrariamente. Nada te indica si lo tienes que hacer o no lo tienes que hacer. Te he dado. Te he dejado disparar porque te he dado. Bien, qué ilusión. Me hace repetir esto. Si lo que más mola de los minijuegos es intentaros una y otra vez para que pasen cosas como ese enemigo. Le he dado así. Le he dado así y luego le he dado al B. Ande, que te den por culo, juego. No reconoce las entradas del... No reconoce las entradas del mando. Decide aceptar algunas entradas del mando y otras no. Según le apetece, arbitrariamente. ¿Le has dado al A? Creo que no le has dado al A. Voy a ignorar que le has dado al A para coger ya directamente lo que le has dado a la B después de darle al A. Anda y su padre. No puedes tener prisa porque se va a comer las entradas, se va a comer las pulsaciones de los botones según le apetezca. Según el hambre que tenga también y el día de la semana que sea. Pero algunas veces tú le das, pues puede que sí, puede que no. Pero no es seguro. O sea, no es una seguridad de sí, sí, le has dado. No es... A lo mejor le has dado, a lo mejor no. Yo no tengo nada en contra. Pero ya... Muevo al personaje o no lo muevo según me apetezca. ¿Sabes? Por lo menos para cambiar un poco. Por lo menos aquí está la variedad. Ya no es todo el rato lo mismo. De vez en cuando hay cañones. Porque dice que yo no le he dado a aceptar jugar la partida. Me ha debido oler la mente o algo. Porque o sea, querer, querer, lo que se dice, querer, repetirla, no quería. Os voy a ser totalmente franco. Lo que es querer... Regular solamente. Ahora. Que tenga que hacerlo... Ya soy al secundario. Unas cocos que la madre que os parió. Os vais a morir bien matados. Cocos por minuto aquí. 57. Segundo, incluso. Vamos. Aparece si tiene huevos de aparecer. Me cago en todo. A ver si esta vez no te mueres de una. ¡Mialo! Oye, oye. Si no me acaba de oír. Si no me está desafiando a duelo o algo. Me está faltando el respeto un poco, yo creo. Y no lo aprecio. También mola que la cámara no ocupe el campo... No vea el campo de batalla entero. Pero siempre es entretenido. Me cago en la Renfe. Esta gente... No, no puedes... No puedes darle la mano. Te cogen el brazo. O sea... Ninguna concesión. Esta gente no entiende el cristiano. Ahora que ha salido del minijuego ya no sé qué tengo que hacer. Ya no sé qué tengo que hacer. Ya pensaba que el juego entero era solamente el minijuego este. Con una sección de barriles, pero... Supongo que el Anki querrá decir algo al respecto. Pero seguramente nada interesante. Aún así. Pero wow, el puto minijuego. ¡Lanki! Tienes que volar y coger plátanos. Joder. Que Donkey los tienes todos ya. Solo me falta el tío grande este que se mete conmigo a veces. Y me da trozos. Uh, eso es malo. Y me da partes del mapa. Oye, ¿dejarme? Solo quiero inflar a un mono. No veo nada de raro en eso. Inflarle como si fuera un globo. Creo que no pido demasiado juego. Sé que es físicamente imposible, pero no quiere decir que no lo pueda hacerlo. Y supongo que habrá alguna otra pared que derribar con Lanki. Me parecen pocas paredes que derribar. Ahora veamos si esto no... Si esto me deja inflarme o no me deja inflar. Y no te desinfles tú solo, que te gusta mucho. Vale, ahí estamos a salvo. Me faltan cinco plátanos, pero cinco plátanos son muchos plátanos. Tira, tira mono, tira. Ahí es cuando... Voy a ver que no haya nada más. No parece. Pues creo que voy a utilizar a Chunky otra vez. Y... Donde quiera acabar, acabaré. De hecho, podría coger el transporte número dos después. Así que voy para abajo. Tengo que llegar ahí. El problema es cómo. Por ahí. Fantástico. Mister resuelto. Así no era el mayordomo, como generalmente. Me gusta la postura de tirarse. De Chunky. Tía, qué ágil. Nos hemos vuelto de repente. Estás haciendo aquí el Tom Cruise. Agarrándote a los bordillos y esas cosas. Ey, aquí no entra tampoco Lanki. Otra vez tú. Pero bueno. Ey, cosas que hacer con Chunky. Eh, ¿por qué no? Que tiene muy poco protagonismo últimamente. No me gusta que el número que tenga sea impar. Y este número es impar. E impar no suele ser una buena señal. Ahora es par, pero... Aún así. No me gusta el número de plátanos que tengo. Por algún motivo. Hay muchos grupos de cinco. Ey, acabo de romper la cosa de romper. Fantástico. Vale. Y eso está cerca. Y no hay ningún temporizador. Vale. Es raro. Ey, vaya. Madre mía. Estás que lo tiras hoy. Chunky, de verdad. No te reconozco. Lanki. Chunky. Espera, este es el de Donkey. Vale, pues nada. Pero la última parte de Donkey por hacer está justo aquí. Y eso es bueno. Y aparte, Lanki también puede convertirse en un globo aquí por motivos no especificados. Solamente por no olvidarme de las cosas Donkey Kong. Ya reaparecerá. Voy a campearle el respawn. Uh, no buena idea. ¿Por qué no reaparece? Ahora, ahí estás. Dame lo de darme. No, eso no. Creo que me ha malinterpretado. Eh, 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 eh. Te he visto. Ahí está el Snipes o Snipes. Whiskey Snipes. En su cueva. Au. Vale, no está saliendo todo tan bien como esperaba. Donkey Kong no quiere conseguir su parte. Pero con Donkey tendríamos ya todo pronto. Pero tú vas a tener que volverlo a matar. El tío se lo va a tener que matar más veces que nada. Ay, Dios. ¿Por qué no te agarras a la cosa de agarrarte, Donkey? Y luego Donkey. Y luego Donkey. Y luego Chunky. Y luego Tom Cruise. Otra vez. A ver, tú y yo hemos empezado la relación con Malpide. Deja de hacer ese ataque. Yo te quiero hacer ese ataque. Pues ahora te voy a matar a la vieja usanza. Poco a poco, lentamente y burlándome de ti. Deja de pegarte a ti mismo. Deja de pegarte a ti mismo. Merecerá la pena. Deja de pegarte a ti mismo. Vale. Joder, qué tío más pesado. No se le puede decir nada. Vale. Y ahora... Slanky tal vez. A ver qué hay dentro de la fortaleza misteriosa. Y no me quedan muchas cosas. Interesante. Es más pequeña la cueva de lo que pensaba. Aunque aún así... Eh, y llevo ya un rato en la cueva esta. Sigo sin recordar absolutamente nada de ella. Ni sé quién será el jefe. Esto... Hola. Vengo en son de... Paz, que tú sepas. ¿Tienes algún globo? Míralo, si es que... Vale, ahora ya sí que creo que te voy a matar. Solo por eso. Por esconder pruebas. Y... Ahora vemos de qué va todo esto. Pero supongo que verde, bueno, rojo, malo. ¿Puedo hablar contigo? Oh, capitán, mi capitán. Trozo de hielo creo que eres. Bueno, Languí. No es muy divertido estar metido en este iglú. Así que me inventé un juego para pasar el rato. Si no juego pronto, moriré de aburrimiento. ¿Qué te parece? Nah. Esperaba una reacción un poco más violenta con esos dientes que me llevas. Pero bueno. Que te los afilas cada mañana en lugar de pasarte el hilo dental. ¿Puedo volver a hablar contigo? ¿O por mala persona me vas a obligar a salir y entrar? No. Vale. Bueno, Languí, bla, bla, bla. Jugar, copón. Vale, sí. ¿Eres una calabaza congelada? ¿O un trozo de hielo? ¿Qué eres? ¿Ves esas baldosas? Vuelve tantas como puedas para ver el símbolo Donkey Kong. Mierda, paso esto demasiado rápido. Creo que él va buscando el símbolo rojo. Fantástico. Me encanta que bien salto. A que te mola lo bien que salto. Tengo que conseguir más que él. Ah, bueno, pero entonces voy a ser un desgracio y voy a voltear solamente las suyas. Ya está, la técnica del cabrón. Mira, soy un cabrón, nada más que estoy dando vueltas a las tuyas. No pienso voltear ninguna interrogación más, vamos. Error mío a la primera vez. Tú volteé interrogaciones, tú mismo. Esto es ser más desgraciado que el otro. Mira qué poco desgraciado que me está haciendo el favor y está volteando las buenas. O sea, ya puedes... Me cago en si no le he dado dos veces yo. Ya puedes intentarlo que lo tienes complicado, complicado. O sea, esto ha sido bastante injusto desde el principio. En cuanto me di cuenta que podía ser una mala persona, se me encendió la bombilla. Y esto ha sido paliza, pero paliza. ¿Eh? Vete a tu casa, no tienes nivel. ¡Oh no! He te dado días a empezar este juego y me has ganado. Ya no eres mi amigo. Chúpate esa. Toma tus ganancias y vete. De mucho gusto. ¿Quién eres tú y por qué nos conocemos de antes? El caso es que dar vueltas a las cosas siempre es un buen minijuego para hacer en todos los juegos de Rare. Fantástico. Siento que estamos más cerca de salvar el mundo porque he dado vueltas a baldosas. ¡Me voy! ¿Y por qué puedo convertirme en globo con Lanky? Esto es el misterio de la evolución. ¿Por qué el mono se puede inflar como un globo? ¿Y por qué puedo volar por aquí? ¿Habrá un minijuego así y ya está? ¿En plan vagancia? ¿Ponemos dos cosas junticas? ¿Por qué puedo ponerme aquí arriba? Bien, esto desafía muchas más leyes de la física que de las que debería. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué es una posibilidad? ¡Au! ¡Buena hostia! 10 puntos. Bueno, eso ha sido inútil. Voy a coger a Chunky y olvidarme de esta situación. La piedra de Chunky. ¡Qué tranquilos! ¡Que ya lo sé! ¡Ya conseguiré olvidarla! ¡No hace falta que me insistáis! ¡Ya lo olvidaré yo por méritos propios! Ahora. Vale, no me gusta tener 75... Ah, tengo 75, no 76. Vale, ese número es redondo. Dentro de lo que cabe. Y podría ir entregando esto ya, pero no hace falta. Sé que está cerca de los teletransportes al principio del todo. Quieto, palo. ¿Tú qué haces ahí? Ven a mí. Me faltan 15. No va mal la cosa del todo. Tendría que volver a la otra piedra de Chunky que estaba en el número 2. O por aquí arriba. O por aquí arriba. Ahí no he llegado a ir nunca. Sí, sí he llegado a ir. La verdad es que no cogí las monedas. Vamos a explorarlo más a fondo. No tengo más remedio. No, por aquí no hay nada. ¿Dónde estaba la piedra? Voy a suponer que en el número 2, pero no te lo voy a jurar. En el número 1 seguro que no, que vuelvo al iglú. Eso sí, eso sí que me ha quedado claro. Ahora, el número 5... Tuve oportunidad de activarlo y no lo activé. Tengo que cogerme a Didi y volar más en esta partida. Aparte que no tengo todos los plátanos. Número 2. No es en el número 2. Supongo que toca explorar. ¿Dónde está la piedra? Vamos a suponer que está por aquí. He vuelto al mismo sitio donde estaba. Estaba cerca de donde Donkey Kong. Pero no recuerdo si eso era... No había ningún teletransporte cerca. No. Y aquí es lo que acabo de activar. No me salen las cuentas. Por ahí solo puedo subir con Lanky. Pero luego hay un cambio de Kong. Y es en... Es donde... Es ahí. Es ahí. Si me cojo a Lanky y subo por la rampa, llego. Ya sé dónde estoy. No hay ninguna piedra con nadie. Ni Chunky ni nadie. Es mentira todo. Qué hadas. Vamos, Lanky. Si estoy yendo, Copón. Estoy yendo a dónde tengo que ir. Ya veréis. Si sé totalmente dónde estoy. O sea... La cueva esta tiene un montón de sitios característicos para recordar dónde estás. Como por ejemplo... La pared de piedra. O... Esto suspendido de piedra. O las paredes de cristal de piedra ligeramente más azuladas. Y ya está todo distinto. No, pero bueno. Aunque no lo parezca es un poco más fácil de recordar de lo que debería. Pese a que todas las texturas sean iguales. Como en la mayoría de las otras partidas. No es muy difícil de recordar por algún motivo. Misterios de la humanidad. Y es definitivamente aquí. He acertado de casualidad. Y por casualidad quiero decir aposta. Y esto tengo que hacerlo en grande. Aunque no sé para qué. Pero imagino que me... Abrirán las... Otros iglus. Y habrá que volver al iglus. Con tinis. Ahora. Ojo, cuidado. Me cago en... Me faltan cinco plátanos. Piedra. No. Cámara. Fantástico. Vale, déjala delicadamente. Buen trabajo. Con el botón de agacharme. Acabo de recordar que se hacía. Esto ha sido más difícil de lo que necesitaba ser. Y esto es para Chunky. Y ahí están los cinco últimos plátanos. Y el plátano ligeramente más grande. Y oh, banana. Me voy en plan gigante que tardo menos. O sea... Esto es de lógica. O tal vez no me dejen. Pero tenemos que ir río abajo. Que está para allá. Vale. Chunky completado. Sin contar... El plano. Que no sé si lo he llegado a coger siquiera. Sí lo he cogido. Vale. Chunky completado. Me faltan todos los demás. Salvo Donkey Kong que también está. Vale. Dos completados. Y definitivamente nadie más. En absoluto. ¿Quién falta? ¡Tini! Le faltan... Una banana grande y muchos plátanos pequeñicos. ¡Lanky! Lo mismo. Pero menos... No. También le falta el tío del pelo azul. Que he llegado a ver en varias ocasiones. Y no lo he matado. Didi. Más de lo que debería. Me falta el plano. Y muchos plátanos pequeñicos. O sea, faltan cosas. Pero no tantas. No tantas, no tantas. Repetidas la prueba del conejo. ¡Nunca! ¡Qué hada! Voy a cogerme a Didi. Y vamos a volar. ¿Cómo cojones haré esa parte? Hay un teletransporte. Pero ¿dónde está el teletransporte original con Didi? Didi. ¿Qué tengo que hacer contigo? ¡Háblame! Falla la comunicación. No sé qué tengo que hacer contigo. Lo que sí que sé que tengo que hacer es continuar avanzando de forma aleatoria. Y he activado... Sé dónde hay un panel del 4 y del 5, pero no sé dónde están los otros. Por aquí ya pasé. Esto que no me quepa duda. Por aquí también. ¿Qué cojones? Yo solo quiero volar. Hay una chapa en donde acabo... ¡No! ¡No! No hay nada. ¿Qué cojones? ¿Hay una chapa? No. No. ¿No? Anda, sí. ¿Por qué no te he visto? ¡Ja! Aún así me siguen faltando plátanos, pero... ¡Wow! Buen trabajo, Didi. Sigue así. Estupendo. Vale. Y ahora que no quería subir... Vale. Maravilloso. Esto no ha ocurrido. En absoluto. Y hay 5 plátanos también, lo cual es bueno. ¡Fantástico! El poder del transporte. Por cierto, el mejor del transporte... El mejor poder de todo, yo creo. El poder de ir de un sitio predeterminado a otro sitio predeterminado, como ya llevamos podiendo hacer todo este tiempo. Este no es el sitio donde yo pensaba que iríamos. Estoy ligeramente sorprendido. ¡Ah! ¡Tú! ¡Me cago en tu padre! Dame monedas para todos. Y creo que ya no me van a caer más estas batitas, aunque puede que respawne. ¡Ja! Esto ha sido fructífero. Y aquí seguro que puede haber venido con Diddy también. Y voy a coger mi moto de... ¡No! ¡Hagas lo que ibas a hacer! Es que a lo mejor puedes venir con Diddy también y puede que lo intente. Aunque ahora ya no hace falta para nada. Porque no hay nada para Diddy aquí. Seguro que me falta un globo de alguien en alguna parte, como si lo viera. Esta tía tiene muy pocos plátanos. ¿Volverá al mismo teletransporte otra vez? ¡No! Aún así esto no me lleva a donde yo quiero. Y enfrente no hay ninguna otra chapa. No me he saltado ninguna otra chapa, ¿eh? ¿Dónde estoy? No lo vamos a comprobar así. La idea es tentadora, pero no gracias. Ah, aquí no puedo venir con Diddy porque estoy en otra parte de la cueva, la cual es inaccesible para todos los demás. Eso es un bonito barranco. Bueno, pues lo vamos a cambiar a Diddy y sigamos con el plan inicial. Lo he matado utilizando el poder de la B. Para desenterrar monedas que mata de una todo lo que le salga de los huevos. Diddy, sabes que quieres volar, así que voy a coger esos cocos. Pero todavía no puedo hacer esto, lo cual es inquietante. Aunque creo que ya no me atacan desde arriba, lo cual es bueno. Y he ganado cinco monedas, que es más importante probablemente que lo otro. Ya he visto un barril... He visto muchas cosas, tos. Muchas cosas, veis. Veis demasiadas cosas, sabéis demasiado. Diddy, piensa que eres Tini, ¿no? Voy a transportarme al número uno y vamos a empezar de nuevas, porque estoy más perdido. Y vamos a ir para acá. ¿Por qué? Porque sí. Porque no he ido todavía, hay un barril y por ahí con... ¡Ah! Hay un sitio para hacerse pequeño con Tini. Siempre he ido para allá, nunca con Tini. Y eso es justo donde Lanky. Puede. Casi seguro. ¿Cómo hay monedas con Tini ahí? En medio del aire, porque sí. No las pienso coger. Creo que sé dónde estoy. Aunque es probable que no. De hecho es más que probable que no. Sí, ¿no? Ahora giro a la izquierda. Sí, sé dónde... Pero no me hace falta venir con Lanky. Me he confundido ligeramente. Es donde las armas. Sí, vale. No me hace falta ir con Lanky. Espero que haya un cambio de personaje, por Dios. Bien, lo hay. Hablando todo un poco. Ah, es que esto es el castillo. Vale. Tini. Definitivamente quiero venir con Tini, no con Dini. Planeando las podrías coger solo. Son dos monedas, por Dios. Cago dinero a este punto. Hay un problema. Y es que no sé si puedo hacer ese salto. Este salto de repente es súper hardcore. Vale, no, pero llego por los pelos. Maravilloso. Continuamos entonces. Aunque con Didi... No sé dónde están los plátanos que me faltan. Hola. Es el enemigo. Oh, teletransporte número 4. Au. Aquí tendrá que venir Didi. Míralo. Si es que antes lo digo... Hola, cosas para Didi. Y absolutamente nada para esta. Salvo el globo. Que me hace falta también. Pero... Primero me quieren matar. Estupendo. Así es como se hace. Me faltan cinco plátanos. La historia de mi vida. Supongo que voy por el teletransporte. Uno está en el iglú. Los cinco plátanos están en el iglú, por cierto. Un segundo. ¿Por qué consigo ignorar estas plataformas? Y solo estas plataformas. Me he dado cuenta tarde. Digo, no hay nada más aquí dentro. No me estoy perdiendo algo. Es como si no las viera. Es como si fueran invisibles por algún motivo. O sea, estaba delante mío de mis narices y he dicho... Me voy. Aquí ya no tengo nada más que hacer. Pero así. Y me he quedado tan ancho. Me voy por el número 4. Es lo único que puedo hacer. Sí, ya lo sé. Ha sido ridículo, tío de rojo. No hace falta que me insultes tampoco. Cosas que pasan. Esto se llama visión selectiva, creo. Las cosas que no quiero ver no las veo. Sí, ya lo sé. Bien. Sí. Bien. Bien. Gracias.